¿Vamos al cine? Dale, perfecto. A las 8. A las 8. Pero no a las 8 tuyas, a las 8. Bueno, a tus 8. No, a las 8. Todo empezó hace 3 años, cuando Luciano se fue a estudiar a España. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? Nosotros sabíamos que esto no iba a ser fácil. Pero podríamos estar 30 años más juntos y ser muy bien. Muy felices, probablemente. No, no es así. No, no es así. Y fue así como nos separamos. Y así, con naturalidad, ingresamos al maravilloso mundo de los recién separados. Creo en el Facebook todopoderoso. Te juro que no puedo creer que estoy con vos. Saliste con muchas chicas de Tinder. Buenas tardes. Conocí allá el lugar. El 99% de las parejas, ¿sabes por qué se separa? ¿Qué haces en un departamento con una iguana, con un tipo que no conoces, tomando a GECO? Ah, no, estás loca. Falta de SEO, falta de sexo. Por exceso de sexo, nunca había ninguno. ¿Para qué te separaste? ¿Qué? ¿Qué haces acá? Me echaste con lo puesto. Tengo las mismas medias hace una semana. Tomá, chorete. ¿Cómo fue el que saltó? Instagram. ¿Qué? ¿Vos podés creer? ¿Para qué mierda quiero un Instagram? Lili, esa es la pregunta. ¿Te gusta que te humillen? No. No, no. ¿Bobo? ¿Vos viste la foto? No, no quiero verla. Mírala. Ah, bueno, estás en el horno. Pero no hay nada más pornográfico que la felicidad. ¿Qué haces con el ojo? ¿Va la pena? Huélame, Ana. Es que es raro esto de la libertad. Pensás que cuando la tengas, no sé, te vas a comer el mundo. Y después cuando la tenés no sabés qué hacer. Por dónde empezar, ni con quién. Te odio. No te enojes. En todo este tiempo, ¿nunca te volviste a enamorar? No sé. Quiero vender nuestro departamento. Me voy a mudar con Eloy. ¿Cuántas noticias juntas me estás dando? Estoy a un agujero de plantear soberanía. Procedo. ¿Va está el fondo? ¿Están bien? Estable. Como el dólar. Vení a bailar. Empecé clases de baile. A vos te vendría bien. ¿Por qué? Porque sos muy enroscado. ¿Yo soy enroscado? Sí. Y vuelta, ¿me entendés? Mucha vuelta. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Tengo que decirte algo. ¿Nos podemos ver a las seis? ¿A las seis seis o a tus seis? ¿A las seis seis? ¿A las seis? Gracias por ver el video.